¿Cuándo se habla de Benjamin Franklin se piensa en el padre fundador o en el inventor del pararrayos? Pero la verdad es que se trata de un personaje mucho más complejo. Aprendiz de cuanto llamase su atención, dedicó su vida a la innovación y al servicio público, más que como ningún otro en su época. Su capacidad creadora y su vasto sentido común fueron hijos de la ilustración, aunque labrados por una formación autodidacta que concebía la investigación científica como un camino para mejorar la vida de la gente. Pero las vicisitudes de su época lo llevaron a ser también un flamante actor durante la Revolución Americana de la Independencia, sobre todo desde el campo de las ideas y de la diplomacia. El único padre fundador que firmó la Declaración de la Independencia, la Constitución y el Tratado de París, tres documentos fundacionales de los Estados Unidos. Su vasta erudición solo se compara con su anticipado ingenio, llegando a ser uno de los estadounidenses más queridos de su país y uno de los primeros que alcanzó celebridad en la Europa del siglo XVIII. Esta es la vida de Benjamin Franklin. Les habla Reynaldo Carrillo, esto es La Nueva Enciclopedia, y los invito a seguirnos en nuestra cuenta de Instagram, darle me gusta a este video y dejar sus comentarios. Benjamin nace en la ciudad de Boston, para entonces capital de la colonia inglesa de Massachusetts, el 17 de enero de 1706. Fue hijo de un fabricante de velas y jabón que se casó dos veces y que procreó 17 hijos a lo largo de su vida. Sus abuelos maternos, que eran cristianos presbisterianos, habían emigrado desde Gran Bretaña varias décadas atrás, huyendo a la persecución religiosa librada por el rey Carlos I contra los protestantes disidentes. No es este un hecho menor, pues Franklin será instruido en la tradición presbisteriana por disposición de su madre. Pero en cuanto a su educación formal, esta se vio abruptamente interrumpida a la edad de los 10 años, cuando la precaria situación de la familia hizo que su padre lo retirara de la escuela para integrarlo en la fabricación de velas. Aun así, Benjamin recibió algunas lecciones de un tutor particular en los años siguientes. Es aquí que su curiosidad comenzará a despertar de forma explosiva, abarcando las más diversas áreas. No en vano en su autobiografía llegó a decir que de niño soñaba con ser un marinero y recorrer el océano. Toda su vida fue, pues, de conocido gusto por la natación, y ya entonces tuvo su primera invención, creando unas aletas de buceo. Por supuesto, se trató de algo rudimentario, con tablas atadas a sus pies y manos, pero daba cuenta de su gran ingenio. Esa capacidad hizo que se fuese a trabajar con 12 años a la imprenta de uno de sus hermanos, y ahí comenzó a cultivar el oficio del que se valdría toda su vida. Su experiencia en la imprenta representó su entrada al mundo editorial, donde cosechó no pocos éxitos iniciales. Su hermano había fundado un periódico en Boston, que era recién el cuarto periódico creado en las colonias, y el joven Franklin, de 15 años, quiso colaborar con una columna que no le fue aceptada. Ello lo motivó a escribir bajo un seudónimo, con el que logró publicar al menos 14 ensayos sobre temas variados de matrimonio, religión, moda y derechos, ganando gran popularidad entre los lectores. En ese momento ya deslumbraba con algunas ideas que exhibían sustento y madurez en su pensamiento. No obstante, también le generó algunos desencuentros con su hermano, y finalmente optó por dejar esa imprenta para mudarse a Nueva York en 1723, e inmediatamente después a Filadelfia, teniendo solo 17 años. Para esa época, Filadelfia era una ciudad que no llegaba a 50 años de establecida, y que se mostraba como emblema de la paz propiciada por las comunidades cuaqueras en la colonia Pensilvania. Estas eran otras comunidades de cristianos protestantes. Aunque llegó sin nada de dinero, rápidamente encontró trabajo como tipógrafo de una imprenta y logró mantenerse allí por dos años. En ese tiempo conoció a una joven llamada Deborah Reed, a quien cortejó con ahínco hasta plantearle la idea del matrimonio, pese a que finalmente no se diese. De Filadelfia, Franklin cruzó el Océano Atlántico por primera vez y llega a Londres, donde busca perfeccionar su oficio de escritor. Ahí estuvo por otros dos años, pero decidió volver a Filadelfia en 1727 para tomar las oportunidades que había visto en el negocio. Así pues, a la edad de 21 años se estableció ya como un impresor y editor en Pensilvania, y creó una imprenta que logró una oportunidad de oro al recibir el encargo y la autorización de emitir el papel moneda de las colonias británicas. Producto de unas buenas ganancias, en 1730, Benjamin compra el periódico semanal La Gaceta de Pensilvania, que era el segundo periódico creado en la colonia, y lo convierte así en una referencia de la prensa durante 18 años. Había reanudado también su relación con Deborah Reed, quien en su ausencia había sido llevada a contraer matrimonio con otro hombre del que luego se separó sin divorciarse. Ese mismo año nació además el primer hijo de Franklin, aunque procreado con una mujer distinta de la que no se tiene en detalles. Solo se sabe que el niño fue criado por Benjamin y por Deborah, quienes ya para 1730 decidieron, ahora sí, contraer matrimonio. No obstante, como el estado de ella seguía siendo el de mujer casada, la pareja solo pudo celebrar una ceremonia privada para firmar su relación conyugal, al margen de no quedarse registrada. Y dos años después lograron concebir a su primer hijo propio. Este hecho coincide con el inicio de la mayor aventura literaria para Franklin, la creación del almanaque del pobre Richard en 1732. Se trataba de una especie de anuario que contenía información miscelánea sobre astronomía, curiosidades, pasatiempos, consejos médicos, el santoral cristiano, entre otros temas. Dicho anuario abrió una época de bonanza para su imprenta y llegó a convertirse en la segunda publicación más conocida de las colonias solo detrás de la Biblia. El joven Franklin ejerció como escritor, editor y director del almanaque, aunque lo atribuía todo al seudónimo ficticio de Richard Saunders. Pero ello no le impidió dar trazos importantes de su pensamiento, de sus principios e incluso de su rechazo a la esclavitud. Leía por montones y así era como alimentaba los más diversos intereses que tenía sobre ciencia, filosofía, política y religión. Por cierto, otro de los llamativos usos que dio a su imprenta esta década fue el impulso de la masonería, llegando a ser el primer colono en publicar un libro masonico, nada menos que las famosas Constituciones de Anderson, una publicación de importancia no menor para la masonería anglosajona a partir del siglo XVIII. El éxito que ganó como impresor y editor le aseguró también prestigio en Filadelfia y ello le dio aval para iniciar el camino como hombre público. No en vano, en esa década ayudó a crear el Cuerpo de Bomberos de Filadelfia, siendo el primero de toda la colonia. Ya para 1736 se había convertido además en secretario de la Asamblea General de la Colonia de Pensilvania, aunque esto coincidió también con la fatal pérdida de su segundo hijo a causas de la viruela. Si bien su cargo de secretario era más administrativo, esta entrada a la legislatura colonial le abrió margen de maniobra para incidir en la vida política, social y económica de la colonia. Y un año después, Franklin fue nombrado también como director general de Correos de Filadelfia, aprovechando para impulsar varias reformas que mejorasen el servicio en los años siguientes. En tanto compaginaba estas dos labores públicas, prosiguió igualmente con su trabajo en la imprenta y con la búsqueda por saciar su interminable curiosidad. Ya en 1731 había ayudado a fundar lo que luego pasó a ser la primera biblioteca pública de Filadelfia. Y en 1740 había desempeñado un rol clave en la creación de la Universidad de Pensilvania. Como se ve, demostraba por entonces su proactiva capacidad para impulsar el avance de la colonia. Después de todo, Franklin había visto los beneficios de los que gozaba la población en Gran Bretaña y solo quiso emular lo que consideraba útil para los colonos americanos. En medio de toda esa movida etapa, Franklin era percibido como un sujeto muy peculiar de Filadelfia, pero con bastante carisma. Su ingenio punzante, su carácter decidido y su animado sentido del humor tenían plena correspondencia con su sencilla apariencia, que daba cuenta de un hombre afable. Su expresión facial de grandes ojos era siempre propensa a la sonrisa. Se trataba de un sujeto al que no le costaba ganarse el respeto y la estima de la gente. Ello tal vez explica su facilidad para cambiar de amante a lo largo de los años, pese a nunca haber roto su relación con Débora. También en ese tiempo se hizo usual que sostuviera tertulias en algunos sitios de la ciudad, en especial con sus habituales compañeros de bebida. Fue por la década de 1740 que se adentró más en el mundo a la experimentación, teniendo su primera invención llamativa en 1742. Se trató de un sistema de calefacción que posteriormente se bautizó como la estufa Franklin y que se popularizó rápido por su mayor eficiencia en el manejo del humo y su menor consumo de carbón o de leña. Franklin continuó igual con su interés por promover el conocimiento y en 1743, cuando nace su otra hija, ayuda a fundar la sociedad filosófica, que luego se convertiría en la sociedad filosófica americana. Todo esto mientras participaba en la legislatura colonial y a la par labraba su oficio en la dirección de correos. Para finales de esa década, ya gozaba de mayor notoriedad, sobre todo por su apoyo a las causas sanitarias y educativas. Pero su insaciable espíritu tenía cada vez mayor predilección hacia la ciencia y ello le haría tomar nuevos rumbos. Así, tras haber acumulado una modesta fortuna, en 1748 quiso vender su imprenta para dedicarse a la actividad científica. Fue entonces que comenzó su trabajo más profuso, sobre todo en el campo de los fenómenos eléctricos donde veía potenciales usos domésticos. Incluso llegó a proponer términos que hoy son habituales, como batería, conductor, carga, polo negativo y polo positivo. Y también comenzó una más arriesgada investigación sobre los fenómenos que hoy se conocen como tornados. Pero en medio de ese rumbo, las tensiones de los colonos con los nativos americanos se hicieron cada vez más frecuentes y ello le obligó a involucrarse en varias comisiones para negociar el fin de las rebeliones y las escaramuzas. Tal vez fue esto lo que le motivó a tener un rol más incisivo en la asamblea colonial, de la que se volvió miembro pleno ya en 1751, luego de cerrar su larga etapa como secretario. Además, ese año también ayudó a establecer el Hospital de Pensilvania, que fue uno de los primeros de las colonias. Y para esos tiempos, igualmente, ya empezaban a coger fuerza las ideas de la independencia en los círculos dirigentes. Ahora bien, en la ascendente trayectoria de Benjamin, su hito de mayor fama llegaría en 1752 por razones científicas. Ese año se las ingenió para crear un cáteter urinario flexible tras ver de cerca los problemas de cálculo renal que había sufrido uno de sus hermanos. Y por otro lado, fue también cuando llevó a cabo su experimento más famoso, el de la cometa. Se encontraba en Francia durante un breve lapso y quiso aprovechar una nubosidad tormentosa para entender la triada entre nubes, rayos y el fuego originado por estos. Así lanzó al cielo una cometa de seda con un alambre de metal, bajo la hipótesis luego comprobada de que las nubes tenían carga eléctrica y que ésta se vería traída a la cometa gracias al metal. Este experimento lo llevó a inventar el pararrayos en 1753, cuando dedujo que una vara de hierro colocada en un punto alto atraería la carga eléctrica de una tormenta para luego difuminarla en el suelo de forma inofensiva. Tanta fue su importancia que incluso le valió una distinción posterior de la Royal Society británica. Ahora bien, el año 1753 se vio marcado no solo por esa invención. Ese año, las peripecias de la época acrecentaron su rol de hombre público, cuando los conflictos entre las tribus indias y los colonos franceses y británicos escalaron hasta un punto bélico. Se trató de la así llamada Guerra Franco-Indígena en el norte, que para las trece colonias supuso la inédita necesidad de organizarse y defenderse. Ante esto se convocó el famoso Congreso de Albany en 1754, al que un experimentado Franklin de casi 50 años asistió por Pensilvania y como hecho primigenio, vio aquí una oportunidad para proponer una incipiente unidad entre las colonias, el famoso Plan of Union, que luego no tuvo éxito. Aún así, el servicio de Franklin era ya trascendente y ello le valió para tener su primera experiencia política dura fuera de las colonias, pues fue nombrado como agente de Pensilvania en Londres para 1757 por decisión de la legislatura a la que él pertenecía. Recordemos que para esa época las colonias no tenían representación o embajadores directos en el Parlamento Británico. Lo que existía era la figura de agentes que atendían asuntos especiales. Y en este caso, el cometido para Franklin era nada menos que protestar contra la administración de la familia Penn, que era la familia que había establecido la colonia Penn, en Pensilvania varias décadas atrás. Según Benjamin, los privilegios de los que gozaba dicha familia y el sistema general de funcionamiento de la colonia se hacía cada vez más insostenible, no solo para los colonos sino también para los propios legisladores. Y esto empieza a generar un punto de ruptura. Benjamin permanece como agente ahí durante cinco años que constituyeron su etapa política más intensa. Para ese momento, su fama se había extendido por varios países de Europa debido a sus logros científicos. Sin embargo, esta nueva década se enfocaría más en manifestaciones como la escritura y la música, dado su gusto por los instrumentos y la composición. Por ejemplo, en 1761 crea la armónica de vidrio que consistía en una serie de tazones de vidrio unidos a través de una varilla accionada con el pie. Se dice que incluso la llegaron a emplear compositores como Mozart y Beethoven antes de que se perdiese en el tiempo por la poca fama que tuvo. Para 1762, Benjamin vuelve a Filadelfia donde estuvo solo un par de años pues la rigidez tributaria ocasionada por la ley del azúcar de 1764 le ganó una nueva misión a Londres como agente de Pensilvania. No obstante, la situación solo se tensó más al año siguiente tras la aprobación de la ley del sello que exigía un sello fiscal en todo material impreso en las colonias. Aunque Franklin buscó por los medios disponibles que esa nueva ley se objetase, sus esfuerzos fueron infructuosos. Y de hecho, su reputación fue muy cuestionada en las colonias cuando se supo que él había recomendado a un amigo suyo para distribuir estos sellos en Pensilvania. Pero Franklin, enérgico e incansable con 60 años, trabajó por derogar esa legislación en los meses posteriores. La tensión crecía por múltiples motivos entre las colonias y la metrópolis británica. La cada vez más ardua posición desde las colonias ya había llegado a oídos del parlamento. Pero además, el efecto de la ley sobre el comercio de Gran Bretaña estaba afectando muchos intereses. Ello devino en que se discutiera su derogación al año siguiente y fue cuando Franklin testificó ante la Cámara de los Comunes en lo que se describe como una magistral defensa de los intereses y derechos de los americanos frente al parlamento británico. La ley finalmente fue derogada ese año de 1766 y con ello se rebajaron las tensiones, aunque no tardarían en volver a surgir. Pero Franklin al menos ahora tenía la estampa de un célebre portavoz de las colonias y ello lo llevó a ser nombrado también como agente de Georgia, Massachusetts y Nueva Jersey. Así se mantiene en Londres durante unos años más en los que, como hecho curioso, desarrolló una marcada predilección por el ajedrez, con el que se había relacionado décadas atrás por considerar que fortalecía las cualidades de la mente. No obstante, las presiones recibidas en la metrópoli fueron cada vez mayores y tras la muerte de su esposa en 1774, Franklin se vio forzado a dejar Londres en 1775. Todo esto en medio de las noticias que llegaban desde América, donde la fricción había llegado a desencuentros irreconciliables y donde el espíritu libre había germinado en muchos colonos que rechazaban ahora la relación con la monarquía. A su vuelta, Franklin era ya un sujeto de notorio envejecimiento. Su imagen era la más característica que se ve en retratos oficiales, un hombre con el cabello gris y largo, de barriga más ensanchada y con sus pintorescos anteojos en la punta de la nariz. Las tranquilas colonias que había dejado atrás estaban ahora movilizadas y efervescentes. Franklin rápidamente entendió que el único curso de acción posible era la lucha por la independencia y de inmediato se adhirió al movimiento. Nada más al llegar a Filadelfia fue nombrado como diputado por Pensilvania ante el segundo Congreso Continental, donde representantes de las trece colonias ratificaron la lucha contra el rey Jorge III y ordenaron la creación de un ejército. Por su experiencia en el servicio postal, siguió ejerciendo como director de correos de las trece colonias, pero ahora con el enfoque puesto en librarse de la autoridad británica. Al año siguiente, fue también uno de los actores que más promovió el proceso de emancipación desde el seno del Congreso y luego integró la comisión para redactar la declaración de la independencia, junto a diputados como John Adams y Thomas Jefferson. Así, tras una profunda discusión en el Congreso, el documento finalmente fue firmado el 4 de julio de 1776 y las colonias ahora se concebían como estados libres e independientes. Cada colonia debió asumir entonces su legislatura propia y Franklin integró enseguida a la Convención Constitucional de Pensilvania, asumiendo nada menos que la presidencia de la misma. Pero a los pocos meses el mismo Congreso Continental le encargó una nueva tarea al otro lado del Atlántico. Se trataba de una misión sin igual, una misión diplomática en Francia, con la tarea de negociar tratados de comercio y una alianza militar con ese país. Debía convencer nada menos que al rey Luis XVI y Franklin lo logró en un espacio de dos años, haciendo que Francia incluso se implicase abiertamente en la guerra como aliada de la causa americana. En su estancia en Francia supo relacionarse además con la corte del rey y con la ya decadente aristocracia francesa. Era conocido por sus inventos y por sus escritos, pero aquí destacaría en otra faceta, la de celebridad y referente de la moda, pues su imagen gorda llegó a usarse en productos comerciales como cajas de tabaco y el estilo de su ropa y sus sombreros de piel fueron rápidamente emulados por los cortesanos franceses. Además, también durante estos años legó al mundo una última invención, los lentes bifocales, que fusionaban dos pares de anteojos en una misma montura. Todo esto mientras la guerra continuaba en suelo americano. Eventualmente, el ejército continental logró sumar victorias cada vez más terminantes hasta que Franklin recibe una nueva y gran tarea en 1783, negociar el tratado de paz con Gran Bretaña tras la victoria de los americanos. Fue este el famoso Tratado de París labrado junto a John Adams y John Jay, con el cual se puso fin a la guerra y se reconoció la independencia de los 13 nuevos estados. Y así, tras otro par de años, Franklin terminó volviendo a los Estados Unidos tras culminar sus funciones como embajador. Ya de vuelta en Filadelfia, el octogenario Franklin siguió ligado a los asuntos públicos y en 1785 fue electo presidente del Consejo Ejecutivo Supremo a Pensilvania, un cargo similar a lo que hoy sería el de gobernador. En esa labor sirvió como anfitrión de la Convención Constitucional de 1787 que tenía por objeto producir una carta magna para la nueva nación. A esta asistió nuevamente como delegado y fue aquí donde hizo su última gran contribución pública al establecer la representación idéntica de los estados para el Senado y la representación proporcional para la Cámara de Representantes. Una vez lista, la Constitución entró en vigor para 1789 y con esto Franklin se transformó en el único padre fundador que firmó la Declaración de la Independencia, la Constitución y el Tratado de París, tres documentos primigenios de los Estados Unidos. Ya fatigado, viejo y cansado, Franklin completó la autobiografía que tenía varios años escribiendo. Parte de su longevidad era por su conocimiento sobre temas relativos a la salud. Por ejemplo, practicó siempre dar largas caminatas y tenía el extravagante hábito de tomar baños de aire que consistían en sentarse desnudo frente a ventanas abiertas de par en par. Pero una última responsabilidad la esperaba todavía, presidir la sociedad para promover la abolición de la esclavitud en Pensilvania. Sin embargo, ya no daba para más y tras 84 años bien vividos, falleció el 17 de abril de 1790. Esa fue la vida de Benjamin Franklin, un hombre adelantado a su tiempo, con un ingenio creador que le permitió encontrar soluciones prácticas a varios males de la época. De múltiples facetas, sencillo a pesar de su gran intelecto, siempre con una gran vocación por el servicio a los demás. Pese a que no tuvo educación formal, demostró que no había nada que le impidiera desarrollar los más diversos intereses, guiado por su insaciable curiosidad. Pero su mayor creación, su mayor legado, no fue otro que el primer Estado republicano y federal del mundo, los Estados Unidos de América. Se trata en síntesis del padre fundador más carismático y completo, del aprendiz de todos los oficios y del americano más célebre de su tiempo. Esperamos que les haya gustado este video, les habló Reinaldo Carrillo, les invitamos a suscribirse a este canal, a seguirnos en nuestra cuenta de Instagram llamada la nueva enciclopedia y por supuesto a compartir este video, darle me gusta y dejar sus comentarios. Hasta la próxima y que Dios los bendiga.